¿Cuáles son las bajas injustificadas dentro de nuestra área de trabajo? La verdad que es muy escasa la información que tenemos, eso nos da malestar después de muchos años de trabajo teniendo la unidad de gestión al día con todos los compañeros y compañeras. Muy triste la situación porque obviamente cuentan con esta plata, empiezan las clases, las mamis tienen que comprar los útiles, zapatillas, etc. La verdad que es una angustia muy grande la desvalorización y la marginalidad que está sufriendo nuestra área de trabajo porque somos trabajadores y trabajadoras. Porque lo hemos demostrado durante todos estos años que ante la gran problemática social que existe en nuestros territorios, nosotros hemos sabido afrontar esas problemáticas. Nos capacitamos no solamente en pedagogías e infancia para los comedores y merenderos, también nos capacitamos en violencia de género. También hicimos capacitaciones para el consumo problemático, diferentes áreas de cuidado masivamente. Tenemos un montón de gente, tenemos un montón de personas asistidas por nuestras compañeras y compañeros. Hablo de las capacitaciones porque sabemos que al principio nos costó un montón entender que éramos una gran pata de las problemáticas sociales y tuvimos que capacitarnos para poder ayudar verdaderamente al vecino y a la vecina. A nivel nacional se habla de 27.000 bajas injustificadas. Nosotros ya realizamos los reclamos correspondientes, hicimos todos los papeles que nos pedían. Dijeron que no querían terceros, pero tampoco tienen comunicación con ellas. No recibieron ningún tipo de información de por qué fueron dadas de baja. Tenemos a la concejal Lorena Alán, que tiene ella sus contactos porque ella trabajaba a nivel nacional con compañeros de allá de Buenos Aires que nos estaban dando una mano para saber por qué fueron dadas de baja. La única información que tenemos es la que ella nos pudo conseguir, pero la verdad que era indignante. Ya hicimos los reclamos y esperamos que se solucione pronto porque ninguno está exento de esto. Hoy les pasó a ellas cuatro, mañana nos puede pasar a otros compañeros y así hasta llegar a cero.